Juan Calvino, la obra en Ginebra. Después de tener que abandonar Francia, Farrell y Calvino se trasladaron y trabajaron en otros lugares. Farrell vino aquí, a la zona de Ginebra. Tuvo éxito trabajando en los pueblos y aldeas próximas a Ginebra. En la ciudad, al principio lo rechazaron y tuvo que salir de ella. Otro hombre que intentó traer la reforma a la ciudad fue el maestro de escuela llamado Froment. Él sí que tiene algo de éxito. También Calvino se abre camino en Ginebra, aunque sin haberlo buscado. Una barricada del ejército bloqueaba el camino y le obligó a desviarse de su trayecto y a atravesar la ciudad. Había pensado pasar de largo, pero los creyentes le suplicaron que se quedara para apoyar la obra. Aunque reacio al principio, finalmente decidió quedarse. Trabajó aquí, en Ginebra, durante casi 30 años. Primero estableció una iglesia conforme a la moralidad de la Biblia y luego trabajó en el avance de la reforma en toda Europa. Su vida como caudillo del pueblo no ha sido intachable. Sus doctrinas no se libraron de errores, pero fue decisivo en el avance de las verdades de máxima importancia y preservó los principios del protestantismo en contraste con los errores de Roma. A veces, se puede aprender mucho de alguien por lo que dicen sus enemigos de él después de su muerte. El Papa Pío IV dijo sobre Calvino El poder del hereje de Calvino consistía en el hecho de que el dinero no lo seducía. Si yo dispusiera de siervos así, mis dominios se extenderían de mar a mar. Calvino tenía un temperamento de líder. Nunca malgastó su tiempo. Predicaba cinco sermones a la semana. Escribió un comentario bíblico de casi todos los libros de la Biblia. También realizó un sinfín de artículos teológicos, abarcando un gran abanico de temáticas. No era un vago. Incluso en su lecho de muerte, sus amigos lo tenían que refrenar de sus labores. Les decía, ¿Queréis que en la venida del Señor me encuentre ocioso? Vivió una vida modesta. No tenía un salario cuantioso, pero debido a una máxima austeridad, fue capaz de reunir el dinero de tres años de trabajo que dejó a sus herederos al morir. De la vida de Calvino aprendemos que fue un hombre que envió misioneros a toda Europa. Escribió libros y también los esparció por toda Europa. Fue un hombre cuya influencia abarcó mucho más allá de su iglesia. Empezó siendo solo el pastor de una iglesia en Ginebra. Un comienzo insignificante, pero llegó a tener una gran influencia. En Lucas 16, 10, la Biblia nos dice, El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Seamos fieles allí donde Dios nos ha colocado. Por más pequeño que sea el lugar o la tarea encomendada, si somos fieles, Dios nos otorgará responsabilidades mayores o una esfera de influencia más amplia.